El cerebro tiene que entender por qué tiene que salir de la zona cómoda. ¿Cuáles son las dos o tres sugerencias que te hago? Número uno, tienes que ir muy adentro de ti e identificar qué sería un premio que haría que tu cerebro reviente. Cuando tengas claridad de eso, dáselo de repente. Si es un viaje, dale un viaje, si es un carro. Esto, Tony Romance lo llama Dream Bucket. Gástense hasta 10% de su ingreso total en este Dream Bucket y reviéntense el cerebro. A mí me encanta viajar en privado, es algo que me quita muchísimo estrés y lo hago simple y sencillamente para que mi cerebro entienda que tiene que estar trabajando para eso. Entonces cuando lo obligas a salirse de esa zona de confort es cuando el cerebro empieza a sentir esa electricidad que le duele pero que a la vez lo pone a trabajar. Otra de las cosas que te diría, el conectarte con personas fuera tanto de tu esfera de influencia geográfica y social como de tu esfera económica. Yo tuve la oportunidad de recorrer todo Latinoamérica como consultor de bienes raíces y de relacionarme con pura gente de mucho dinero que eran los desarrollos más importantes del continente. Y solamente cuando los conocí me di cuenta que también son de carne y hueso. Ahí fue cuando me di cuenta que los límites te los pones tú. Entonces esas personas van a ser verdaderamente determinantes en que logres salirse de la confort. Y la última y no menos importante es el aprendizaje. Sea guiado, autoaprendizaje, sea como lo quieras ver. El aprendizaje, el leer, el agarrar un libro, el agarrar un curso, el meterte a un programa de este tipo te sacude y provoca que el cerebro se encuentre con otras aristas de pensamiento y eso es lo que determina los cambios de alguna forma en tu manera de ver las cosas.